Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 6 de junio. Hoy ha iniciado una etapa crucial, definitoria, rumbo a la sucesión presidencial. Marcelo Ebrard presentó esta tarde su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de lunes para dedicarse, dijo, de lleno a buscar la candidatura presidencial de Morena, de López Obrador digo yo. Ebrard planteó por primera vez lo de las renuncias de los aspirantes en una entrevista que le hice el 5 de diciembre del año pasado en Radio Fórmula hace siete meses. Aquel día me dijo que Morena tenía que definir ya, me lo dijo en diciembre, hasta cuando los funcionarios que buscaban la candidatura estaban obligados a separarse de su cargo. Luego me lo volvió a plantear, lo reiteró el 22 de marzo de este año, cuando no solo propuso que se separaran de sus cargos antes de la encuesta, sino que hubiera debates, varios debates. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, reaccionó al anuncio de Ebrard y dijo que ahora todos los presidenciables deberán renunciar para garantizar la equidad de acuerdo a lo que decida el domingo su Consejo Nacional. Apenas ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía que ni hablar, que ella solo renunciaría en caso de que ganara la encuesta. Las reglas cambian. Ricardo Monreal aseguró que Ebrard se adelantó en lo que está en su derecho, pero que él esperará a lo que defina el Consejo de Morena el domingo. El secretario de Gobernación, Andal Augusto López Hernández, señaló en un Twitter que, en política, se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Pidió serenidad y paciencia porque dijo, los tiempos del Señor son perfectos. Por la mañana, López Obrador había contado que la cena de anoche había sido para celebrar el triunfo de Delcina Gómez y para mantener la unidad de la 4T. No, ahí también se habló de los tiempos, de las reglas y de la forma. El Consejo Nacional de Morena decidirá el domingo. Reglas, espacios, condiciones, debates y fechas. También renuncias. La Fiscalía de Jalisco confirma que los restos encontrados en una barranca de Zapopan son de los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en ese call center. La mañana, criminales dispararon más de 700 tiros contra una capilla en Huachochi, en la zona tarahumara de Chihuahua, y dejaron un cuerpo decapitado como mensaje. El padre Javier Ávila, miembro de la Compañía de Jesús en esa zona tarahumara, arremetió contra el descaro del crimen organizado. El padre Pato advirtió que la gente allí está apanijada y se dijo preocupado, gravemente preocupado, por lo que viene más adelante. El Insabi entrega al Congreso su informe, entre comillas, final de tres años de actividades. ¿Sabe qué? Reportó un gasto en tres años de 1.200 millones de pesos. Esto es una burla, esto es un engaño, y se lo tragaron los senadores y diputados morenistas. Un juez ordena a la CONADE de Ana Gabriela Guevara entregar becas y estímulos a los integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Son los mismos a los que Ana Gabriela mandó a vender calzones y dijo que si les estorbaba que se los quitaran, y los acusó de deber millones de pesos. El metro investiga la muerte del jefe de estación ayer en la terminal de Oceanía. Hace un año y medio se reportó daños en una terima justo ahí, en ese tramo. Esta noche, en este momento, el superpeso está cotizándose en el mundo, el dólar interbancario, en 17.44, y en metanillas se está vendiendo en 17.96. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com, y usted está informado. Gracias.